Investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán permitieron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de José Luis J. por su posible relación en el delito de violación, que esté cometido en agravio de una joven en el municipio de Curbandirón. De acuerdo con constancias de los hechos, el 5 de octubre de 2019, la agraviada se encontraba en su lugar de trabajo realizando actividades propias, cuando en un momento determinado, José Luis J. se le acercó y le pidió que le cambiara un billete, situación por la cual se trasladó a otro espacio del inmueble, en donde éste aprovechó que se encontraba sola para someterla y abusar sexualmente de ella. Derivado de lo anterior, la agraviada 19 años de edad presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional que recabó indicios mismos que fueron presentados ante el juez que otorgó la respectiva orden de aprehensión. El imputado fue detenido por agentes regionales e ingresado al centro penitenciario local en espera de que la autoridad correspondiente resuelva su situación jurídica. Informó Parre 113, Javier Magaña.